Amigos, gran partida, gran partida va a ser esta. Mientras se acomoda le voy a mandar saludos otra vez para Silvia Moró, amiga de Santiago Morales de los Barrios Bajos de París, que siempre nos mira. Amiga de François Celacón, Pierre Celamastique y Pietro Blas, un grande. El lírico, rezando de antemano, dice que ahora ya, desde un año, dice que tiene fans dando clases en Tacuarembó. ¿Cómo fue que dijo? Paso de los Toros. Que Paso de los Toros ahora ya se conquistó ese territorio. Nuestro, Departamento de Durazno. No es más de Tacuarembó. ¿Ya está? ¿Se acabó? Sí, 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 es nuestro. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Anexamos territorio. Muy bien. Isauron está sacando cinta. Parece que no aguantó más. Ya le estábamos mandando saludos a Tití, Tití, de Francia, un grande que siempre nos mira. Víctor Urbina, Diego Molina de Baires, Luis Zapata, otro Grosso. Bueno, Santiago Morales, Jessica Sirio, seguimos esperando a Larry. No, de Arianita. Linter, Arianita, de cinco años que siempre nos mira. De Calumpe no, de Pai Quintero de Torre. Pai, linda, loco. Esa que es de Uruguay. Ahí están, ahí están. Bueno, amigos, se juega. ¿Qué lo hace? ¿Cómo jodes, Auron, con esa cinta? Realmente. El tipo es un metódico. Eso no, como dijo uno, es un imperfeccionista, como dijo uno. Pero es un Neandertal, señor. Vamos, maestro, juegue. Es lírico. A ver, dice que tiene fans. Ahora veremos lo que hace. Ya a Auron le ha ganado unas partidas. Mirá, las cuentas. Quisiera ver si él lleva la contabilidad negativa también, porque... Bueno, ya el monstruo, con unas conversaciones raras, paralelas, que no entendemos, Sotero, qué significan. Haciendo negroso. Haciendo negocio con Hugo, que dentro de conversar de algo. No sé si anda. Sobró luz a lapiceras que no andan. Tiene platos que no sirven. No, no. Y botellas vacías. Qué teórico hasta acá, ¿eh? Sí, el lírico parece que es un libro abierto. Por eso está dando clases en Durango. Como corresponde. ¿Quién pasó los toros? Pasó los toros. ¿También? Quieren atacar, agredir físicamente por el comentario del lírico, el comentario es del lírico. O sea, eso de que paso de los toros es de Durango. De Durango. Vos viste, Otero, ¿no? Es exclusivo de él. ¿Vos te das cuenta? Hay que cubrirse de las agresiones físicas producto de ese comentario. Qué tos horrible que tiene Otero. Me parece que se nos va, maestro. Empezando, empezando la tabla. Bueno, el lírico, ¿qué estás haciendo con todos esos caballos ahí? Todo por el mundo. Ahí va, ligás. Ligando los caballos el lírico. Estando bien increíblemente acá. Sí, sí, no, no se ha tirado como un samurái arriba del otro. No, viste, muy bien, ¿eh? ¿Y ese peón? Pumba, un peón. ¿Y Sauron? Sauron y pelota, ya sigue con su plan. Comete el peón de A3 que hoy fue el rey de G8. ¿Vos viste esos gestos que hace? ¿Qué hace el lírico? Preocupantes, realmente. Esos gestos son muy de Monseñor Plato. Así empezó Pedrito Ríker. Sí, así empezó. Tremenda esta partida, amigos, ¿eh? Y tremendo el diálogo paralelo del monstruo que ya me tiene. Entrepodrido y entrepodrido. Entre, entrepodrido. Bueno, ya se nos quedó sin plan el lírico. Y Sauron, sí, sí, con los canes del infierno. ¿Cómo corresponde? Él va a volver. Apoyado por Otero. Saludos para Gitanín de los Bosques Verdes. Acá puede, se puede venir, la gran apertura. No sé cómo llega a él a esta ordenación. El extremo es lo que va a pasar acá. Lo interesante es cómo... Ya le dice, si un momento ves que acá está, empezás a jugarle... Mirá. Cinco piezas sobre el color. Cinco piezas sobre el color. Esa se va. No, 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 no. Acá se empezó en todo. No, 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 no. Lo oscuro. Sí, la chaza. Ah, parate. No, no, no. Bueno, el lírico, dos horas pensando esto, maestro. Yo tendría que empezar a jugarle a par. Sí, la realidad hay que ver que... Se nos va el lírico. Sí, para que suba. Se nos va para Tacuarembó, para Durano. Y acá dice... Para acá y todo. Para donde quiera. Muy lento el lírico. Vamos, maestro, vamos. La pieza que faltaba. Por eso no te dejan... Cero, cero. Mirá, mirá, mirá. Oh, hostia, qué maravilla. Cerró todo. No creo que no. No, no lo siento. Mirá, mirá, mirá. Sin miedo a nada, el lírico. Cuando empezás a ganar, no recuperaste todo lo que perdiste. Tenés que ganar una madre que perdiste. La presión, aquí. Sin miedo a nada, el lírico. Voy a decir que estás apostando en la una. Pierdo una, pierdo una. Se está haciendo recuperar. Pierdo una. Pierdo una. Pero en algún momento se tiene que dar lo que es. Ah, bueno, está bien. Y acá es donde gané. Mirá, 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 mirá. Es un... Pero qué pasa, si yo estoy... En uno de los presuntos presumes. Bien jugado, el lírico. Presume no solo que acá repunta, sino que... Bien jugado. Obligando al repliegue. Si llegaste a rebotar, porque podríamos decir que esto de abajo es como un rebote. Mirá, jugó, jugó. Increíblemente jugó la dura. Pero juez, yo entiendo que acá rebotás. Pero no necesariamente tenés que pasar de acá, mejor acá volvés a... Mirá, mirá, es. Pero mirá lo que juega. Pero qué estás haciendo, el lírico. Caballo la nada. Caballo la nada, jugó. Qué horrible el lírico, ahora. ¿Vos venías apuntando acá y...? Se dio vuelta esta partida, amigos, ahora. Cuando se da, hay que tener así mucho ahí. Entonces... Eso se va. Y encontró un gran lance. Sauron bufa y rebufa ahora, puteando. Sí, todavía pudo unos pesitos por Sauron. Otero apoya, eh. Sí, sí. El lírico encontró un cascarazo ahí. ¿Esto es empírico o lo demuestra Analítica? Esto es empírico, le dijo. Bueno, se termina esto, amigo. Pula resistencia. Mate. Mirá, dio mate el lírico. Increíble, ¿sí no puede ser, bro? Con un mate horrible el lírico. ¿Para el ofante? ¿Para esos de los toros? ¿Para dónde era? Mirá, como quedó posando. Quedó posando.